Vamos a ofrecer a ustedes. Vamos a ofrecer a ustedes. Vamos a ofrecer a ustedes. Can you see the wind that's blowing When you sit on the hill The feeling that I hold inside, babe That just won't let me be I dream about it night after night, dear I just can't take them from me Con ese sentimiento que hay dentro de mí Quiero olvidar 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 Y la pincelta del mar Y al garropi Al garropi Al garropi Al garropi La ve ve ve, la ve, la ve en un socially Silent day, silent night ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai!